Vamos a hablar ahora del trabajo muy interesante, relevante, que está haciendo, hablábamos hace un rato del aumento de los índices de pobreza, también de indigencia, que está haciendo el Banco de Alimentos de la Argentina. La tengo en línea a Natalia Hinch, responsable de desarrollo de recursos de este banco. Bueno, el trabajo que se realiza con los alimentos es clave, se pierden muchos alimentos en la Argentina, hay un volumen enorme, ahora lo vamos a conversar, y el dato que difundió el Banco de Alimentos es que 6 de cada 10 niños no completan las 4 comidas diarias y que se pierden 16 millones de toneladas de alimentos en la Argentina, la cifra equivale a lo que consumen 24 millones de personas en todo un año. Natalia José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José? Buenas noches. Bueno, estábamos viendo el informe que ustedes prepararon, hay datos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, bueno, en un momento en que se conoció el enorme aumento de la pobreza, el impacto que está teniendo, sobre todo entre los más chicos, contanos un poco el trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, desde los bancos de alimentos en la Argentina, que son 20 bancos de alimentos miembros de esta red en la que estoy yo, que agrupamos el trabajo de todos, lo que hacemos es ser puentes entre esos alimentos que por algún motivo no se pueden vender, que perdieron aptitud comercial pero que están aptos para consumo, para hacerlos llegar a personas que están sufriendo en este momento hambre, que no tienen las cuatro comidas aseguradas, y eso lo hacemos a través de comedores, organizaciones sociales en territorio. Y bueno, este trabajo está llegando a casi un millón de personas por mes, y recuperando alrededor de 1.200.000 kilos por mes, esto es alimentos que de otra manera se tirarían. Y en la Argentina se están tirando 16 millones de toneladas de alimentos por año. Esto es una cifra enorme, para graficar un poco, pero casi la mitad de la producción de frutas y verduras en el país no llegan a un plato de comida, no llegan a consumirse, se tiran por distintos motivos a lo largo de la cadena de comercialización y desde la producción, que se van desperdiciando. O sea, la mitad de lo que se produce no llega a un plato de comida. Es enorme, en este momento que como decís vos, son 6, 7 de cada 10 chicos que no completan las comidas todos los días. Entonces, esto no puede suceder. Nuestra organización lo que hace es acompañar a los bancos de alimentos en todo el país a que puedan fortalecer y multiplicar el impacto a través de este recupero de alimentos. Ustedes en septiembre arrancaron la campaña Sumá tu plato, la invitación del Banco de Alimentos de Argentina a que todos puedan sumar su colaboración para seguir invirtiendo en estos programas. La gente que se quiere sumar a esto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, estamos invitando a toda la población. Por un lado, a que todos nos concienticemos del granito de arena que podemos hacer y aportar a disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Para que todos sepan, el 29 de septiembre fue el Día Internacional de la Concientización sobre esta problemática que es a nivel mundial. Pero bueno, a nosotros nos toca muy de cerca porque estos niveles de desperdicio de alimentos, como decíamos, con la contracara de la pobreza en este país, es como que no se puede concebir, ¿no? Que todos tenemos que hacer algo para que esto no suceda. Bueno, desde nuestras casas todos podemos ser conscientes y tirar menos, programar las comidas o las compras, almacenar mejor los alimentos para que no se nos venzan. Y bueno, invitación desde Bancos de Alimentos Argentina a acompañar el trabajo de nuestras organizaciones para que justamente podamos multiplicar los platos de comida. Y esto lo pueden hacer ingresando a nuestra web, que es www.redbda.org.ar y haciendo una donación para que podamos, como decía, fortalecer el trabajo de los equipos en territorio donde se están haciendo estos recuperos. Otra vez con ejemplos gráficos para que se den una idea, este año desde el Banco de Alimentos de Tucumán se rescataron más de 300.000 kilos de limones de la mano de las citrícolas de Tucumán, que como en Tucumán ya las organizaciones sociales ya reciben mucho limón, o sea, no hay lugar para distribuir eso en esa provincia. Se hizo un trabajo coordinado con todos los bancos de alimentos para distribuir esa cantidad de limones al resto de los bancos y distribuirlo a organizaciones para que este producto, que tiene vitamina C, que es fundamental para que todos consumamos, pudiese llegar a las personas, ¿no? A los que más lo necesitan. Estamos trabajando fuertemente en el cordón hortícola de La Plata, trabajando en Sierra de los Padres, en otro cordón hortícola allí, para que lleguen estos alimentos de altísimo valor nutricional a quienes más lo necesitan. ¿Están haciendo un trabajo también con lo que son las cadenas de comida rápida? Bueno, donde también a veces da la impresión de que debe haber mucho desperdicio de alimentos. Sí, ahí ese es un trabajo que tenemos pendiente porque es bastante más complejo, la regulación y legislación todavía no acompañan, o sea, que no se pueden donar los productos que de alguna manera se sirvieron o salieron al servicio, ¿no? La ley prevé en este momento, la ley donal, que el producto que se dona tiene que estar en las mismas condiciones de venta. Con lo cual, lo que sobran hoteles, lo que sobran restaurantes y demás, hay que todavía legislar temas de calidad, asegurar la inocuidad, de que realmente podamos garantizar la inocuidad de esos alimentos previo a la donación, que esto es lo que caracteriza a los bancos de alimentos. Los bancos tienen un proceso en donde reciben todas las donaciones que se gestionan con los aliados de la industria, los aliados de los supermercados, los mayoristas y tanto los productores, de verificar que todos esos alimentos estén en perfecto estado para ser donados. Entonces, esto todavía, con el tema de hoteles y restaurantes, todavía es muy compleja la logística de ese rescate y distribución que tiene que ser inmediata, ¿no? Entonces, ahí nosotros, desde Banco de Alimentos Argentina, estamos en este momento en un proceso de desarrollo de tecnología que nos va a permitir mejorar y hacer más eficiente lo que es el rescate en los supermercados, que también, imagínate que son muchísimas bocas de supermercados y sucursales de todas las cadenas, que hay que, de repente lo que sobra cada día o lo que hay disponible para la donación son poquitos kilos, que no ameritan una logística que haga que esos alimentos lleguen hasta el banco de alimentos y entonces hay que conectar las puntas, hay que conectar directamente esa sucursal con una organización social que quede cerca. Bueno, eso lo vamos a poder concretar con tecnología que se está desarrollando y esperamos que para fin de año ya tengamos un piloto funcionando. Así que, bueno, esto nos va a ayudar también a poder programar una segunda etapa en alianza con restaurantes, hoteles y cadenas de alimentos, ¿no?, de servicios. Bien, Natalia, muy interesante el trabajo que están realizando. Espero que se avance con esto último que nos estabas contando. Te agradecemos mucho este contacto y a disposición, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darle difusión a esta campaña. La verdad es que todos queremos vivir en un país sin hambre y eso es lo que, por eso estamos trabajando y esa es nuestra misión. Bien, ahí estaba Natalia Hintz, responsable de Desarrollo de Recursos de Bancos de Alimentos de la Argentina.